hola mi gente bienvenidos nuevamente a mi canal les agradezco mucho que me acompañen en una nueva receta el día de hoy voy a preparar el chicharrón con queso para las pupusas y les enseño todos los ingredientes que voy a utilizar aquí están los ingredientes aquí tengo tres tomates un pedazo de cebolla el chicharrón ya lo compré hecho y también tengo el queso mozzarella y agua voy a comenzar a partir el chicharrón en pedacitos muy pequeños para que la licuadora lo pueda licuar bien y les enseño cómo lo hago siempre busco el chicharrón que tenga carne mire lo corte y ya lo quiero hacer un poquito más pequeño para ayudarle un poquito a la licuadora bueno así quedó miren ahora lo puse en un recipiente y voy a continuar cortando los demás ingredientes voy a cortar los tomates en pequeños también en pedazos pequeños también la cebolla como es poquito chicharrón es nomás la mitad de una cebolla mediana ahora en una licuadora mira voy a poner todos los ingredientes el tomate y la cebolla no le puse sal porque el chicharrón ya trae sal y y y y y y y y Miren, ya le puse agua y lo estoy licuando. Y así fue como me quedó. Ahora lo pongo en un recipiente. Y le voy a agregar el queso. El queso depende de la persona como lo quiera. A mí me gusta con mucho queso. Lo revolvemos muy bien. Y así me quedó. Y queda muy bueno, con buen sabor. No se le agrega sal, como les dije. Porque al chicharrón ya le han puesto sal. Porque si le ponen sal, le va a quedar muy salado. Y esto queda con muy buen sabor. Bueno, y esto fue todo el video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, como siempre les digo, pues denme un manito arriba. También compartan mis videos con sus amigos, con sus familiares, con sus redes sociales, donde sea. Y muchas gracias por suscribirse a mi canal y mirar mis videos. Les agradezco mucho. Y que Dios los bendiga donde quiera que estén. Y los vemos hasta la próxima. Bye.